hola mis chicas cómo están bienvenidas al canal componiendo con cristal aquí les traigo otra oferta de la tienda de walgreens como saben empezó semana nueva lo que viene siendo hoy domingo 11 de julio básicamente para estas ofertas tienen toda la semana para poderla realizar les compartí otro vídeo anteriormente también de la tienda de walgreens que también está quedando buenísima por si ustedes deciden hacer aquellas ofertas o estas ofertas para esta oferta yo lo que estuve tratando de sacar fue un jabón ya que pues detergente y eso ya que pues me encanta el jabón no sé por qué pero me gusta tener un jabón en la casa antes de empezar con estas ofertas si son nuevas por aquí mis chicas en el canal las invito a que se suscriban es totalmente gratis también si los vídeos son de su agrado no se les olvide regalar un pequeño me gusta o un like eso es para que youtube nos esté recomendando el canal y todo eso también no se les olvide prender su campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que tenemos vídeo en el canal si la tienen activada y no les no les notifica traten de desactivarla y volverla a activar para que puedan tener notificaciones de youtube si no se han suscrito por igual las invito a que se suscriban es totalmente gratis chicas suscríbanse hay varia gente que no está suscrita al canal y ve los vídeos no les cuesta nada suscríbanse sino si les caigo mal ni modo ignoren me nada más pongan atención en la oferta y bye bye yo sé que pues hay veces que no les caemos bien a todos yo lo entiendo ahora sí que pues no somos monedita de oro para pues como dicen para caerles bien a todos verdad pero pues más que nada venimos por las ofertas ya saben que pues todas damos ofertas diferentes puede que sean las mismas en muchas ocasiones pero ahora sí que pues todas las explicamos de diferente manera cualquier pregunta duda o comentario no se les olvide que me la pueden dejar aquí abajo en la en la caja de bueno aquí en los mensajes después ya que salga el vídeo verdad bueno ahora sí la primera oferta que les voy a estar dando mis chicas es para el jabón del game esta promoción en esta semana está a comprar cuatro productos y nos van a estar dando cinco dólares en un registro y word ok estas esta oferta la semana pasada era compra 4 esta semana no las cambiaron a compra 3 si ustedes tienen cupones aprovechen así no tienen cupones de game ya que pues hay veces que son regionales la señora irma de el grupo en facebook cuponeras latinas vip ella les puede ahora sí que les puede facilitar los cupones les vende el servicio por venderles cupones traten de buscarla en cuponeras latinas vip la señora se llama irma es la ahora sí la del grupo ella les puede dar los cupones a súper súper económicos el servicio de los cupones más fácil y 100% recomendada yo le compro cupones a ella el servicio de los cupones a ella siempre me llegan sin ningún problema contáctenla la encuentran en facebook sino en el primer comentario si alguien alguien quiere se los puedo dejar si no busquen la búsquenla así cuponeras latinas vip ok bueno les estaba diciendo que la promoción delta del game es compra tres productos y recibe cuatro dólares en extrapacks en registro y word yo con extrapacks ya sueño con con cbs déjenme se las busco para que se las muestre cuál es la promoción aquí está aquí está ok compra tres productos y recibe cinco dólares en un registro y word no es la única promoción que está calificando si ustedes no se quieren llevar jabón pueden llevarse pantene a herbal essence jabón desodorante entran varias cosas ahora sí que lo que ustedes gusten agarrar verdad yo en esta ocasión me fui con él con el game el precio de este es de cuatro dólares con 99 centavos ok así es que vamos a empezar con la matemáticas son 4.99 por tres productos vamos a estar pagando 14 dólares con 97 centavos para estos tenemos cupones en la aplicación uno de dos dólares para el líquido y uno de dos dólares para las bolitas sino también están disponibles en el libro del png ahorita se los muestro yo estuve comprando tres utilicé cupones manufactureros de dos dólares que fue dos cuatro seis dólares en cupones mi total a pagar fue de 8 dólares con 97 centavos de los 8 97 me estuvieron regresando cinco dólares en un registro y word haciendo mi oferta por tres dólares con 97 centavos si lo dividimos entre los tres productos me quedan a un dólar con 32 centavos cada producto déjenme y les muestro no alcanzo el otro que está hasta allá mis chicas pero son estos ok yo agarré tres productitos así es que pues un dólar con 32 se me hace buenísimo ese precio y el cupón que estuve utilizando se va a mirar de la siguiente manera ok déjenme les muestro una vez más el libro del png ya que es el que tengo por aquí esperemos si no lo haya yo cortado aquí está ese es el cupón de dos dólares ok aquí está está el de 2 el de 2 aquí está cualquiera que ustedes gusten dar es de dos dólares el cupón ok la siguiente oferta mis chicas les voy a quedar a deber la catalina ya que yo las estuve rolando para la promoción anterior que les mostré en el otro videíto ahí utilice el cupón es esta catalina de 5 para bajar mi otro costo que así es que me van a disculpar porque no tengo lo que viene siendo la catalina bueno otra oferta que yo me estuve trayendo también es esta del time la oferta del time está a comprar cuatro productos y recibe seis dólares en un requisito reward para esto centra también la el líquido y las bolitas y por igual en la aplicación de wall links tenemos un cupón de dos o dos dólares para el líquido y dos dólares para las bolitas están calificando las de 12 y las de 16 aquí se mira el producto yo para regular siempre trato de agarrar ahora sí lo que tenga más producto ya que pues es el mismo precio de 4 99 así es que yo me estuve trayendo las de 16 puntas perdonas de 16 bolitas que viene siendo esta azul de 16 bolas y me traje la moradita también de 16 bolas a ver si se alcanza a ver aquí está así es que pues esta es una recomendación verdad que traten de agarrar lo que trae más producto ya que es el mismo precio y de líquido me traje 22 de estos uno de este y uno así así me los traje ok dos y dos ya que pues como les digo una vez más tenemos cupón en la aplicación uno para las bolitas y uno para el líquido ahora sí su precio es de 4 99 por cuatro productos que estamos agarrando nuestro total se nos hace de 19 dólares con 96 centavos vamos a descontar dos cupones que están en la aplicación de dos dólares cada uno y dos que están de papel o cuatro de papel como ustedes gusten que son dos cuatro seis ocho dólares en descuento vamos a estar pagando 11 dólares con 96 centavos si ustedes quieren pueden pagar con puntos si así lo desean ok si pueden pagar con puntos pagamos 11 96 no regresan 6 dólares en una catalina haciendo la compra por 5 dólares con 96 centavos si lo dividimos entre las cuatro botellas o cuatro jabones o los cuatro productos que vamos a estar llevando así se nos hace de un dólar y 49 centavos cada producto que también se me hace buen precio sin usar pero que se me hace buenísima la promoción así por si ustedes desean hacerla de esa manera ahora de la manera que yo estuve haciendo mi oferta fue yo tenía en la aplicación de gasta 20 dólares y recibe 5 dólares en puntos más aparte tenía otro parte papel que decían gasta 35 y recibe 8 dólares en puntos ahora sí que pues quise sacarle ventaja a esos dos perks para sacar el jabón mucho mejor de precio a poco no sabes que si no es gratis pues a súper bajo precio verdad así es que son 4 99 por 7 productos ya que son 4 del site y son 3 del producto del game son 7 productos al mismo precio de 4 99 son 34 dólares con 93 centavos no es la misma promoción ok déjenme les muestro antes para que no se me vayan a hacer bolas no es la misma promoción esta que les estoy diciendo es la que está aquí compra 3 y recibe 5 y la del site es la que está al principio del circular hasta la parte de arriba que es muy aparte compra 4 y recibe 6 es muy muy aparte también la oferta que les estuve mostrando del febris en el otro vídeo también es muy aparte no se vayan a confundir si ustedes quieren hacer las tres ofertas juntas el febris el site y el game lo pueden hacer ya que son ofertas completamente diferentes no es lo mismo ok así es que como les estaba diciendo a ver dónde están son 34 dólares con 93 centavos para este me faltaban centavitos para llegar a mis 35 ya que mi parte papel decían gasta 35 y recibe 8 el de la aplicación ya estaba bien porque era gasta 20 y recibe 5 así es que para completar mis 35 dólares o una vez más yo estuve agregando estos paquetitos de papel de esta marca estos están en liquidación a 20 centavos yo estuve agarrando dos paquetitos de 20 centavos recuerden que mi total es de 34 dólares con 93 antes de usar de todo 34 93 más vamos a poner 40 centavos ya que yo estuve agarrando dos paquetitos de este porque tenía un park y una catalina que quería utilizar agregando estos dos paquetes y totales de 35 dólares con 33 centavos para este se me descontaron los cupones de 8 dólares para los 4 time menos a 6 dólares de los games bajando mi total a 21 dólares con 33 centavos de mil 21 33 yo agregué esos para meter catalinas si ustedes pueden pagar no pueden pagar con puntos perdón pueden pagar con catalinas o con lo que ustedes gusten el total es de 21 33 me estuvieron regresando 6 dólares por el time 5 dólares por el game 5 dólares por gastar 20 dólares del cupón digital que tenemos en la aplicación más aparte me estuvieron regresando 8 dólares de mi parte de gasta 35 que tenía en papel haciendo mi oferta completamente gratis con ganancia de 2 dólares y 67 centavos que a mí también se me hizo buenísima ya que los 7 jabones me están quedando gratis y aparte también hay también mis dos paquetitos de papel de estos me están quedando gratis ok así es que pues se me hizo buena mi oferta ya que también me está quedando todo completamente gratis como les digo yo estuve utilizando un requisito igual para poder bajar mi costo y mi total se mira así a ver si se alcanza a ver pero si se mira así está todos los cupones aplicaron sin ningún problema como miran aquí están los de 22 4 6 8 10 12 a ver son 2 4 6 8 10 12 14 dólares y este aquí está perdón mi total a pagar fue de 16 porque yo utilicé una catalina de 5 y me estuvieron regresando les voy a mostrar 13 dólares en puntos porque porque me regresaron 8 dólares del por gastar 35 5 dólares por gastar 20 que estaba en la aplicación son 8 9 10 11 12 son 13 dólares que me regresaron más aparte mi perk de 20 por gastar de 5 por gastar 28 por gastar 35 ok así es que estuvo súper súper buena también esta oferta le debo las catalinas ya que las utilicé para la promoción que les mostré en el vídeo anterior si no lo han visto pasen a verlo ya está disponible para que ahora sí que cualquiera de las dos que ustedes quieran realizar les convenga como les dije en aquel vídeo yo usé el de gasta 20 para esta promoción si ustedes no se quieren llevar esta promoción y se quieren llevar la otra usando el de 20 si ustedes lo tienen pues también les va a quedar mucho mejor que que les va a quedar más ganancia de lo que me quedó a mí en aquel videíto así es que si no lo han visto pasen a verlo las invito que pasen a ver este videíto si el vídeo fue de su agrado mis chicas déjenme saber qué les pareció se van a animar a hacer ofertas o no me falta ir a cbs pero mi hermana llegó de florida hoy así es que voy a andar un poquito ocupada yo creo que voy a tener que ir hasta en la noche ya que esté desocupada y se los tendría que grabar para mañana ya saben que es como uno se trata de acomodar tengo mis cuatro bendiciones así es que pues trato de compartir mi tiempo verdad así es que gracias por acompañarme una vez más no se les olvide regalarme sus likes y el vídeo fue de su agrado suscríbanse al canal es totalmente gratis prenda su campanita de notificaciones tengo el canal de blogs que no he subido contenido yo sé me encuentran como cristal blogs aquí abajito en la cajita de información hay una flechita si ustedes dan clic ahí les manda directo al otro link para que me puedan buscar también por allá y también se puedan suscribir ahora sí muchísimas gracias por su apoyo yo las dejo que tengan una excelente tarde provecho si están comiendo y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo adiós